Hola a todos, soy el Guessing Set con un nuevo video, esta vez con un clásico del canal, el video anual de las películas de Marvel y DC, tal como el año anterior, habrá dos categorías, empezando con un top de las películas animadas y después la Slay Action, como siempre esta clase de videos es mera opinión personal, eres libre de poner el tuyo, respetuosamente en la caja de comentarios, sin nada más que añadir empecemos, películas animadas, número 5, los jóvenes titanes en acción ven Space Jam, aquí los protagonistas ven la película de Space Jam, mientras comentan sobre ella, y tienen como invitados a los villanos de aquella película, de este puesto ya habré en mi video de crossovers animados del 2021, así que sugiero que lo vean, para que vean una opinión más larga sobre lo que me pareció esta película, pero en resumen, me parece un concepto curioso, pero no aprovecharon a los antagonistas, y el final me decepcionó. Número 4 Injustice Película basada en el popular juego de peleas de DC, Injustice, pero realmente está más centrada en la serie de cómics que sirven como precuela, lo más criticado, es que realizaron varios cambios cuestionables, es entendible que debido a la duración, no iban a abarcar todo, pero es raro los personajes elegidos para perder la vida como Flash, que no vi que tuviera sentido, ya que igual sus escenas se mantienen, pero son otros quienes toman su rol. Aparte de que los demás héroes, casi no tienen reacción sobre los caídos, otra cosa decepcionante, es poner un nuevo villano principal, y no enfocarse en la rivalidad de Batman y Superman, era una historia que podía dar pie a una secuela, pero decidieron hacerlo autoconclusiva, cosa que jugué en su contra. A lo mucho podría decir que el final me gustó, pero no salva para nada la película. Número 3 Batman, alma de dragón Está totalmente centrada en la acción, teniendo personajes que se especializan en combate cuerpo a cuerpo, y con toque de los 70's. Teniendo como inspiración, las películas clásicas de arte marciales, pero sin llegar a alta violencia gráfica. Aquí Batman, no se siente como el protagonista de la historia, y le dan la oportunidad de brillar a otros personajes, aunque él sigue teniendo presencia, y buena parte de la película, nos cuenta su pasado aprendiendo artes marciales. Aunque el final me decepcionó, siento que no supieron cómo terminar. Fuera de esto, es una película para un público en específico, que es fanático de películas de acción, como Operación Dragón, ya que tiene muchos detalles, para esos seguidores que seguramente les gustará. Número 2 La Sociedad de la Justicia de América, Segunda Guerra Mundial Una película, que tiene la intención, de continuar, un universo de películas animadas, que empezó con Superman, el hombre del mañana. Flash viaja al pasado, y se encuentra situado en la Segunda Guerra Mundial, ayudando a un equipo de superhéroes, a hacerle frente a los nazis. Aunque se lo revela que en realidad, es un viaje a otro universo, abriendo las puertas al multiverso, en esta serie de películas. Su mayor aportación, es iniciar, la Liga de la Justicia, teniendo a Flash y Superman, como fundadores. Aunque la forma en que el velocista, es guiado para esto, es raro, y careció de peso. En sí, la película le pareció bien, pero a este universo de películas, aún le falta para sentirse como tal. Y Número 1 Batman, el Largo Halloween, Parte 1 y 2 Son dos películas, pero como sigue la misma historia, no veo razón por la cual ponerlas en diferentes puestos. La obra original, era muy larga para acabarla en una sola película. En lo personal, me gusta más la parte 2 que la primera. Sobre el contenido, la historia del igual que de los cómics es buena, y logró mantener su esencia. Sin duda, es mi película favorita animada de DC del año. Aunque tampoco es que tuviera fuerte competencia. Antes de continuar, si te gusta mi contenido, por favor da un like y suscríbete. Me ayudarías mucho. Películas Lay Action Número 7 Brad Widow Una película que se siente que llegó muy tarde. Es aborida, y siento que no supieron aprovechar a Brad Widow. Y los momentos con diálogos no me convencieron. Siento que se alargaron de más, dando poca explicación sobre su origen. Hasta el punto que siento, que ha tenido mayor participación como personaje secundario, en otras películas, que en la suya propia. También está el tema de Taxmaster. Quien se convirtió en uno de los personajes más decepcionantes del UCM. No tengo conflictos con que un personaje se desvíe de su contraparte del cómic. Si eso da para contar una buena historia. Pero en este caso le quitaron cualquier cosa que pudiera haberlo hecho brillar. De mi parte, es una de las peores películas del UCM. Número 6 Venom Carnage liberado Tiene los mismos aciertos y errores que la primera película. Me gusta la química entre Eddie y el simbiote. Así cual la interacción con los personajes secundarios. Pero Carnage... Si bien es más memorable que el villano de la anterior película, se siente desaprovechado y su pelea con Venom fue de un solo acto quedado hace corto. La película es sencilla y fue lo fácil, pero me decepciona como fue tratado Carnage. Número 5 Eternals Me pareció regular y creo que las críticas negativas estuvieron exageradas. Pero bueno, cada quien su opinión. De mi parte, me gustó la forma en que se las ingeniaron para contar una película con tantos personajes. La historia me gustó y fue interesante, pero sí puedo ver que a muchos les pareció lenta. Principalmente porque se ponen a explicar mucho de su mitología, así como los roles de cada quien. Y no ayuda a que muchos de los personajes principales, en la mayoría del tiempo, sean serios. Puedo ver que a muchos no se sintieron recompensados con el climax por toda la exposición de diálogos que tiene. Así o sea que la película se sienta más pesada de lo que en realidad es. Número 4 Chang-Chi y la leyenda de los 10 anillos Fue mucho mejor de lo que esperaba. Si bien creo que es una película regular, la pelea final entre padre e hijo ha sido una de las mejores de este universo de películas. La película va directamente a lo que va, dando buenas escenas de acción. Y el protagonista cae bien. Fue una buena manera de presentar a un personaje que es desconocido para la mayoría del público. Número 3 Liga de la Justicia Snyder Cut Una película muy esperada por los fanáticos de DC. En sí, es la misma historia. Pero las escenas que añadieron para expandir el desarrollo de los personajes, ayudaron, destacando el caso de Cyborg. Los cambios ayudan a que sea bastante mejor que la versión presentada en 2017. La escena post-créditos de un futuro apocalíptico dejó muchas dudas sobre una continuación que difícilmente se va a lograr. Toca esperar si llegan a hacer algo con esto, o es una idea que van a dejar pasar. Número 2 Escuadrón Suicida Una película que fue bastante mejor de lo que esperaba, opacando completamente a la película de 2016. Se hizo un buen trabajo con la cantidad de personajes, poniéndolos en diferentes roles y grupos. La comedia y la acción estuvieron bastante acertadas. Así como prestar atención a sus personajes, convirtiéndose en una de las mejores películas de este caótico universo de películas de DC. Y Número 1 Spider-Man No Way Home Una película que es un gran tributo a 20 años de películas de Spider-Man, empezando por Spider-Man 1 de 2002. Si nos ponemos serios, la historia sigue el mismo patrón que las anteriores de este Spider-Man. Es decir, Peter, por intentar hacer lo correcto, lo arruina todo, y debe de resolverlo. Pero por la ejecución de esta ocasión, alejándose de Iron Man, y más que nada, el fanservice de los personajes involucrados, hace que no haya quejas en esta área. A pesar de que hay una gran cantidad de villanos, debido a que estos vienen de otras películas, uno ya se da una idea de cómo son, por lo que no es necesario darles desarrollo. Cabe destacar a Electro, que está mejor aquí que en su respectiva película. El tercer acto de No Way Home, es algo emocional, que pone feliz a los fanáticos del personaje. Esa película es una de las mejores de Spider-Man, así como del universo cinematográfico Marvel. Cumplió las expectativas y mucho más. Eso es todo por ahora. Si el video te gustó, déjame un like, suscríbete, y activa la campanita si todavía no lo has hecho. Les dejo mi Patreon por si quieren y pueden apoyar el canal. Y de paso decidir el tema el siguiente mes. Yo me despido, recordándoles que soy el Gacy Zed, y dominarles un mundo. Y es un mundo. Y es un mundo. Y es un mundo.